Aleluya Tu apuesta nueva tierra Dentro de mi corazón Donde tú solo puedes cantar semillas Y por cada golpe de Martín yo Cuando me ha formado Ya la veo diferente el camino Porque tú me has amado Aleluya El más amado, señores Aleluya Un aplauso para él, aleluya Porque él te ha amado Aleluya Oh, ya la María Y aunque me caería fuerte el viento Y no temeré Para alguno Porque conmigo está el Mesías Que le tengo el Javier Que le tengo el Javier Y aunque me caería Y me he perdido tu nombre, a tanto hoy me querías, porque tengo la esperanza, la esperanza de algún día. ¡Vaya tu nombre! ¡Aleluya! ¡Ay, sol! ¡Aleluya! ¡Levanta, se levanta de los asientos! ¡Aleluya! ¡Alamo con el cielo en el nombre de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Ay, sol! ¡Aleluya! En el camino me encuentro Y yo no tengo a nadie ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!